Quiero darle la bienvenida a la doctora Ana Lili Aguilar, ella es ortodoncista, acerca de este tema que es bruxismo, querida Ana, Lili, este, mucha gente que no tiene idea que en las noches aprieta los dientes y que puede estarle ocasionando muchos, muchos problemas, ¿no? Si aprietas la mandíbula durante el día, ah, también en el día, o te despiertas con dientes sensibles, dolor de mandíbula o dolor de cabeza es posible que sufras de bruxismo. ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿cómo estás? Qué gusto verte. Muy bien, con este tema que yo creo que mucha gente no tiene idea que existe, ¿verdad, Lee? Bueno, es que así le digo yo, Lee, es Ana Lili Aguilar. Fíjate que, bueno, el bruxismo mucha gente no lo conoce como tal, hay gente que dice es porque tiene bichos en la panza o porque está muy estresado, pero, este, bueno, el bruxismo es una, para función, son movimientos que no tienen ninguna función y que pueden ser de día, pueden ser de noche, se llama, este, diurno o, este, nocturno. Nocturno. Ajá. El diurno se caracteriza y está muy, muy ligado a la falta de respiración porque la lengua se desacomoda y al desacomodarse la lengua empieza a tapar las vías aéreas. Cuando esto sucede, entonces empezamos a hacer como ejercicio buscando la respiración y por eso hay, este, periodo, hay periodos de apnea, entonces está. La apnea es la falta de respiración. Ajá. La mandíbula se hace hacia adelante y cuando se relajan los músculos otra vez va para atrás. Esto es parte del problema de articulación relacionado también con el bruxismo. Y en, en el día puede ser que le falten piezas dentarias, puede ser que, que tenga, este, dolor o que se sienta más cómodo de un lado que el otro o que tenga dos o tres mordidas. Entonces no tiene una estabilidad y está buscando en dónde, dónde encontrar el lugar para poder tener una estabilidad. Ajá. O sea, nuestra mandíbula busca dónde acomodarse para, donde se sienta cómoda. Sí. Hablando en el día. O sea, como que tenemos y podemos morder, no es que siempre mordemos en el mismo lugar, sino podemos morder en diferentes lados y eso es inestable. Sí, y es como cuando pisamos una, una, este, tenemos una piedra en, en la tapa del zapato. Sí. Y, y, y sentimos que, que está inestable, no, no baja bien la, la tapa. Ajá. O el calzado y sentimos incomodidad. Entonces estamos talle y talle y al estar tallando, eso provoca que, que en el zapato, por ejemplo, que si, si levantamos el pie, vemos como el zapato está lícito alrededor de la piedra, pero la piedra se quedó ahí. Sí. Entonces, es lo que sucede en la articulación, está talle y talle, porque está buscando dónde, dónde está chocando y quiere lijarlo o que ya no tenga ese punto alto de contacto. También puede ser porque ahí no encuentra el lugar, quiere respirar, se va hacia adelante, regresa atrás. Entonces, no hay inestabilidad. Esa es mucha. Hay dos tipos de, de bruxismo. Uno es el céntrico y el otro el excéntrico. El céntrico es el que, para, para los que, acuérdate que también es radio. Entonces, los que nos están viendo en tele lo van a entender bien porque aquí tenemos un cráneo. Sí. En este, bueno, en lo que sucede es que empezamos a tallar hacia adelante, hacia atrás, hacia los lados. Revisen, yo les invito a que vean a la gente, algunas gentes mayores que no tienen estabilidad con sus dientes o con sus prótesis. Y están moviendo su boca hacia los lados y están como si tuvieran un tic, pero es que no encuentran un lugar estable para poder cerrar. Entonces, hay dos tipos de, de bruxismo. El, el céntrico, que es uno que está muerde y muerde, aprietan. Hacia, de arriba hacia abajo. De arriba y abajo. Y el otro, el excéntrico, que ese devasta los dientes. Es el, donde los dientes los vamos a encontrar gastados en una tercera parte. ¿Como aplanados? Y hay gente que más aplanados. Y muy chiquitos los dientes porque ya se desgastaron. El, el que es céntrico, el que es abrir. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Ese va provocando fracturas en los dientes. ¡Au! Provoca fracturas en los cuellos de los dientes, provocando afracciones que son, a veces, en la literatura y en la escuela nos decían, es que es porque te cepillas más los dientes, así como de violón. Sí, de violín. Tocando el violín. Pero, en realidad, lo que sucede, no hay manera que un cepillo de dientes, una técnica de cepillado, nos talle los dientes. Y además, si lo talláramos serían todos los dientes, pero hay ciertos dientes que tienen esas fracturas en los cuellos y provoca sensibilidad, más sensibilidad, ¿no? A ver, y una pregunta, Lee, ¿el bruxismo es consciente o es inconsciente? O sea, como que yo voy a estar tratando de acomodar mi mordida en la noche, pues ni estoy dormida. Y mucha gente está apretando, apretando tanto la mandíbula que acaba con dolor de cabeza en el momento que se despierta o acabas, como que te duele, ¿no? Este, por la articulación, un poquito más adelante de su oído, ponga sus dedos y ahí esa es la articulación, abra y cierra. Y te duele mucho, o sea, estás como adolorido. Sí, puedes doler ahí, justo donde está la articulación de la mandíbula, puede doler a la altura de los músculos temporales, en la siena y un poquito más arriba, puede doler en los maceteros. Que son los músculos de la masticación. Que esos músculos son los más fuertes y son los que aprietan, igual que los que están en la siena. Sí. Esto, cuando hay una contractura ahí, también provoca una contractura a nivel del cuello y en cervicales. Entonces puede doler la cabeza. El cuello. El cuello. Perdón, Lee, que te interrumpa, pero ahorita regresamos con eso porque ya sabes que aquí la guillotina no perdona. Volvemos, no sé. Estoy platicando con la doctora Ana Lilia Aguilar acerca del bruxismo que en México el 80% de la población se caracteriza por tener este padecimiento que es apretar la mandíbula durante el día o la noche y amanecer con muchos, muchos dolores. Se trata de una alteración cuya prevalencia en niños y adolescentes es de 5 a 40%, mientras que en el adulto es del 15 al 25%. O sea, sí hay un porcentaje muy, muy alto y que se estima que en el transcurso de la vida todo mundo tendremos o hemos tenido bruxismo. Y nos estabas comentando, querida Ana Lilia Aguilar, cuáles son como los síntomas de que algo está mal, que estamos apretando la mandíbula, tal vez como decías, porque no encontramos una mordida adecuada, porque muchas veces por estrés, creo que también había un tema ahí en las noches, como un poco de todo lo que sueñas y estás así apretando todo y acabas muy adolorido, para que también nos digas qué podemos hacer al respecto. Bueno, mira, ahora con la pandemia también ha sido que ha aumentado mucho el bruxismo, porque pues ya no tenemos las mismas actividades que antes. Sí, efectivamente, ahora dentro de los signos y síntomas que tiene este padecimiento es que nos pueda doler la cabeza, nos pueda doler el ojo, el cuello, la cabeza, los dientes, que tengamos mucha sensibilidad, que digas, ay, todo me duele, me duele con lo frío, me duele con lo caliente, el que duelen los dientes, incluso lo sienten como con un poco de movilidad, también que vayan viendo que, por ejemplo, se les rompe una muela, se les ponen una amalgama, una resina y se rompe. Y se rompe, y se rompe. Y se sigue rompiendo hasta que ya mejor se quitan el diente. Después se pone un implante y lo pierden y dicen, bueno, es que no, no, lo rechazó tu cuerpo, pero no, puede ser que, ese diente era el que estaba deteniendo para que la lesión en la articulación, en esta que hablábamos, que es la que articula el cráneo con la boca, en esa articulación puede estar deteniéndose en ese diente. Cuando ese diente se pierde, entonces se empieza a pegar en otro y la disminución de la cara en el tercio inferior, esto es de, como de, el maxilar, o sea, de la oreja hacia. Hacia abajo. Hacia la cibula, se hace más pequeña. Se llama dimensión vertical disminuida. A la hora que se disminuye esta, a nivel de la articulación también el espacio se disminuye. Y eso hace que presione el disco, que es como los meniscos de las rodillas, ese menisco que va a proteger que no se desgasten los huesos, los dos, el de la mandíbula y el del cráneo, para que no se desgasten está ese disco. Pero cuando la dimensión vertical se va disminuyendo, entonces ahí se pueden presionar venas, arterias, nervios, el conducto auditivo. Hasta tinitus te puede dar, ¿no? Tinitus, vértigo, el dolor del ojo, adormecimiento en la cara o incluso en las manos. Y, pues, dolores provocando una inestabilidad en las cadenas musculares generales del cuerpo. Claro, aquí una pregunta, Lee, porque nos quedan dos minutitos. La gente que tiene este padecimiento, que ya viendo las, si ya tienen sintomatología, ¿no? O si tal vez su pareja que lo ve a dormir de repente dice, es que aprietas muchísimo los dientes. Hay que buscar ayuda antes de que esto se complique y antes de que pierdan dientes, porque toda esta presión lastima también los cuellos y los dientes. No nada más los aplana, sino va lastimando como todo el concepto, ¿no? ¿Qué hacen? ¿Le dicen a su médico qué opciones hay en cuanto al uso de tal vez unas como las de los boxeadores? ¿Cómo se llaman? A protectores. Un protector. Un protector. Mira, hay protectores bucales que si a alguna de las personas les sirve, maravilloso. Sí. Habrá otras personas que le puedan poner un guarda de un material delgadito. Si les sirve, adelante. Pero si ya rompieron uno, dos y esto no para. Hay que revisar su articulación y su mordido. La guarda es continuo. Sí. Exactamente. Habría que hacer quizá una más dura. Hay veces que llegan a colocar un guarda blando, pero la verdad es que no es recomendable porque se estimula el mayor apretamiento. Tiene que ser de un material rígido como el acrílico. Y bueno, nosotros además ponen llevando la articulación a su lugar y los dientes. Mejora todo. Y eso sería con medidas específicas y en ortoquinética. De ortoquinética, ¿no? Que tú has hablado mucho sobre esto. Y que busquen en internet, por favor, ortoquinética o busquen a la doctora Ana Lilia Aguilar en más allá, dolor más allá de los dientes porque podrían resolver su tema porque justo es un problema de la articulación y de la mordida. No lo dejen. Así que sí. También llegan a colocar botox. No es muy recomendable porque el botox debilita los músculos y eso afecta a la mordida. Querida Li, nos vamos porque aquí me cortan, pero te agradezco mucho dolor más allá de los dientes, doctora Ana Lilia Aguilar. Yo soy Etel Sorial. Imagen presentó Bien y Saludable con Etel Sorial.